Tenemos el alzado, la planta y el perfil de una pieza, alzado encima de la planta en el sistema europeo, si está a la derecha es el perfil izquierdo. La vamos a dibujar en perspectiva isométrica, pero ahora ya no tenemos retícula. Lo primero que vamos a hacer son los ejes isométricos. Generalmente te los van a dar. En este caso no los tenemos, te voy a enseñar cómo hacerlos fácilmente. Observa. Colocamos horizontal la escuadra. Podemos colocar también una regla. De esta forma colocamos el cartabón, trazamos una recta, la hacemos larga. Tú esta recta la tienes que hacer muy fina. Yo la hago gruesa para que la puedas ver en el tutorial. Paro, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ahí. Simplemente lo que haré ahora será esto. Donde he terminado, ahí. Coloco el cartabón. Recuerda que estaba apoyado sobre la escuadra. Como me queda un poco corto, voy a prolongar. Pero siempre apoyándome. Prolongo. Y a partir de ese punto, trazo otro eje. Apoyo la escuadra y le doy la vuelta al cartabón. La escuadra no se puede mover, ¿eh? Me voy hasta el punto de corte. Y ya tengo los ejes. Te recuerdo que tú estos ejes los tienes que hacer muy delgaditos, muy finos. Muchas veces te lo darán en el problema. Vamos a tomar las medidas para dibujar. El alzado vendrá desde aquí, porque tenemos a la derecha el perfil izquierdo. Aquí está el alzado. Desde aquí lo vemos. Empezamos dibujando la planta. La planta es esta de aquí. Tomamos la medida. ¿Cuánto mide? 5 centímetros. En mi caso lo voy a dibujar de 6 centímetros. Lo vamos a hacer un poco ampliado. Marco 6 centímetros al final de cada eje. Y aquí también. ¿Por qué? Voy a dibujar un cubo de 6 por 6 por 6. Y para ello necesito trazar paralelas. De la forma correcta. Ya te digo que estas líneas para ti tienen que ser muy finas. Tomo referencia con la escuadra en uno de los ejes. Ajusto. Apoyo fuerte el cartabón. Y me desplazo. Hasta que trazo una paralela por esta marca. Te repito que esto tiene que ser muy fina. Sigo desplazando. Y me voy a la otra. Y me voy a la otra. ¿De acuerdo? Vamos a trazar más paralelas. Ajustamos la escuadra a este eje. Una vez que he ajustado. Me voy desplazando. Trazo una paralela. Y aquí lo mismo. Ahora tendré que trazar paralelas al eje vertical por este punto y por este punto. Simplemente puedo tomar referencia. Tomo referencia con el eje vertical. Apoyo fuerte el cartabón. Y me desplazo. Todas las rectas que haga serán paralelas. Las saco por ese punto. Y trazo otra por este punto. Si se mueve, tengo que volver otra vez. Volver a apoyar. Y dibujar. Trazaremos ahora paralelas por este punto y por este punto. Ahí tenemos la primera. Ahora trazamos paralelas por este. Ajustamos un lado de la escuadra. Apoyamos. Trazamos otra paralela. Y ya solo nos faltará esta de aquí. Ya tenemos nuestro cubo. Aquí irá el alzado. Aquí irá el perfil. Y aquí la planta. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, vamos a marcar esas divisiones. Hemos dicho que mide 6. Como tiene tres partes, haremos divisiones cada dos. Voy a aprovechar y las voy a hacer. Aquí tengo. Ahí tengo. Y hago cada dos. Dos. Y en cuatro. Voy a hacer lo mismo aquí. Dos. Y cuatro. Y aquí también. Dos. Cuatro. Dos. Y cuatro. Comenzaré dibujando aquí la planta. Voy a dibujar esta línea para conocer estos dos lados. Y uniendo este punto con este y este con este, obtendré, por decirlo así, el palo de la T. Uno. Y uno. Ya puedo decir que esta es definitiva, esa T que tengo ahí. Voy a dibujarla. Si quiere ser muy preciso, vuelve a tomar referencia sobre los ejes primitivos. Y comenzamos a repasar. Ahí. Ahí. Ahí tenemos el palo de la T. Y el lateral. Para terminar. Paralelas a este eje. Tienes que tener cuidado porque ahora yo he pintado con rotulador. Y se moverá la tinta. Trazó la paralela. Así. Y por fin, la base de la T. Ya lo tengo. Esta parte bajará hasta abajo. Esta bajará hasta abajo. Ya conozco el punto de referencia. Aquí no lo tengo. Aquí bajará hasta abajo. Y aquí bajará hasta abajo. Voy a dividir este lado en tres partes. Voy a dividir este lado en tres partes también. Ahora verás por qué. No es una pieza muy sencilla. Uno. Uno. Voy a medir aquí dos. Y lo voy a unir con este. Porque necesito conocer este punto. A partir de ahora trazaremos paralelas. Y habremos terminado. Voy a tomar primero referencias con el eje vertical. En el momento que tengo la paralela. En el momento que tengo la referencia. Empiezo a trazar paralelas. El rotulador es muy gordo. Y me permite muy poca precisión. Por cada uno de los puntos voy a bajar hasta abajo. Aquí tendré que parar un poco antes. En ese punto. Continúo. Pero fíjate que aquí está tan bien baja. Voy a aprovechar para hacerla ahora. Y ya terminaré de unir estos puntos. Ya habré terminado. Tomo referencia con el eje primitivo. Unimos. Y solo me falta unir los puntos paralelos a este eje. Ajusto la escuadra. Coloco el cartabón a su lado. Desplazo. Trazo la paralela. Ahora por aquí. Ya habremos terminado. Y esa será la figura definitiva. Te la voy a mostrar pintada a color. Aquí la tienes. Te la voy a mostrar la pieza construida en tres dimensiones. El alzado. La planta. Y el perfil.